Unidad 4, sección 2, contenido 3, coordenada del punto anterior, esto está en la página 92 del libro de texto. Empezamos con el concepto, si P es el punto anterior del segmento AB, tal que P divide el segmento en AP y PB en la razón M es AN, entonces su coordenada está dada por, entonces con esta fórmula nosotros vamos a encontrar la coordenada del punto P, es decir, en qué número de la recta numérica va a estar ubicada. Cabe destacar que ahora el punto es exterior, es decir, acá por ejemplo cuando M es mayor que N, el punto P va a estar a la derecha del segmento, fíjense bien, aquí tenemos el segmento AB, el punto P está exterior, está fuera, antes en el video anterior expliqué cómo encontrar la coordenada cuando el punto P está dentro del segmento, en este caso va a estar fuera, fuera del segmento. Cuando M sea mayor que N, el punto P va a estar hacia la derecha, cuando M sea menor que N, el punto exterior al segmento va a estar a la izquierda, ¿de acuerdo? Si M es mayor que N, repito, el punto exterior aparece a la derecha del segmento, si M es menor que N, el punto exterior aparece a la izquierda del segmento. Entonces, le damos un ejemplo, sea el segmento AB con extremos 2 y 6. Entonces, si dibujamos para ir teniendo una idea gráfica, ponemos que aquí es el punto 2 y aquí es el punto 6, ¿verdad? Vamos a encontrar la coordenada del punto P, que es exterior, tal que P divide el segmento AB en la razón 3 es A1. Esta es la razón, 3 es A1, es decir, el 3 sería M y el 1 sería N. Como M es 3 y 1 es N, 3 es mayor que 1, ¿verdad? Por lo tanto, M es mayor que N. Como M es mayor que N, por esta conclusión que estamos haciendo aquí, entonces P va a estar ubicado a la derecha del segmento. Entonces, este es mi segmento, P va a estar ubicado en cualquiera de estos puntos de acá. Y vamos a determinar en qué punto, qué punto de aquí va a ser el que va a estar ubicado P. Lo vamos a hacer con la fórmula. Entonces, sabemos que A es 2. En este caso estamos usando la letra A. Aunque usemos letra C, siempre esta va a ser la primera coordenada. La coordenada para B que es 6, el valor de M que es 3 y el valor de N que es 1. La fórmula dice, menos N por A más M por B, dividido entre M menos N. Ahora vamos a sustituir estos valores. Menos el valor de N que es 1. Aquí lo tenemos, 1. Este valor de M y N viene de esta razón. Por el valor de A que es 2. Recordemos este 2 y este 6 son las coordenadas que lo sacamos de aquí. Más el valor de M que es 3 por el valor de B que es 6. Dividido entre M menos N, es decir, 3 menos 1. Menos 1 por 2 es 2. Más 3 por 6 es 18. 3 menos 1 es 2. Ahora restamos 18 menos 2, eso me da 16. Entre 2 me da 8. Por lo tanto, la coordenada P es 8. Entonces quiere decir que en el punto número 8 de la recta numérica, ahí va a estar ubicado el punto exterior P. ¿De acuerdo? Significa que desde A hasta P está 3. Y de B a P es 1. 3 es A1. Esa es la razón. Y listo, tenemos resuelto el ejercicio. Ya encontramos la coordenada del punto P que es exterior al segmento. Es decir, está afuera. Te resuelvo la ejercitación de la página 92. Te resuelvo la ejercitación de la página 92.